Y como cada lunes tenemos una sección muy particular en el mar, y decimos particular porque en vez de ofrecer las habituales informaciones, nos centramos en entrevistar a alguien que tenga que ver con este tema, tanto del turismo como de las actividades que se desarrollan, de otros tipos de actividades que también permean de algún modo el turismo. Y decimos esto porque llegada la Semana Santa creemos que todo el mundo sale de la ciudad a disfrutar en las playas, y hay un tipo de público que opta por ir a otro tipo de ambientes, por ir a disfrutar de los lugares más cálidos, de ir a las montañas, como es el caso de Constanza. Por eso, en el día de hoy vamos a conversar con la presidenta del Clúster Ecoturístico del Destino Constanza, para ver si se están preparando o cómo suelen suceder la Semana Santa en esta localidad. Saludamos a Bienchi Rodríguez. Muchas gracias a Marilis, Pedro, gracias por este espacio que le están dando a Constanza, a propósito de la visitación que suscita el asueto de Semana Santa. Ciertamente nosotros estamos felices y preparados para recibir a todos los que decidan venir a la montaña en estos días. Y como la experiencia de ustedes en la Semana Santa, Bienchi, ¿cómo se comporta la gente? ¿Acude con frecuencia a Constanza o ustedes le están llamando para que disfruten de lo que ustedes tienen preparado allá? Bueno, ambas cosas. Ya hay gente que tiene sus planes para acá, pero también estamos abiertos a recibir a los que aún están indecisos de tomar un fresquito porque las temperaturas están bastante frescas aún. Incluso están anunciando un frente frío para esta semana, lo que todavía es más favorable, aunque en el día esté un poco más cálido, en las noches y las mañanas son bastante frescas para nosotros los caribeños. Bienchi, ¿y cómo anda el desarrollo del turismo en Constanza, el ecoturismo? Y sobre todo, no sé si ya ha llegado la oferta de turismo en cada rincón. Bueno, tenemos una buena noticia que compartir porque mañana precisamente tendremos la visita del presidente de la República y del ministro de Turismo porque van a dar el primer picazo para la construcción de la carretera del Salto de Aguas Blancas, una solicitud que por muchos años, tú eres testigo, hemos estado solicitando que se le preste atención a ese gran atractivo que nosotros tenemos y por fin ya van a iniciar esas labores. Pero no me digas tú que solamente el presidente se va a desplazar hacia Constanza y el ministro de Turismo y solamente van a hacer eso. Me imagino que hay otras cosas. El presidente tiene otra agenda también, hicieron el remozamiento de la fortaleza que tenemos del sexto batallón de cazadores de Constanza, que va con una connotación importante dentro de ese renglón de seguridad del país y el presidente viene ya a inaugurar esa parte. Tengo entendido que también viene a trabajar con los agricultores que estaban en la Loma de Valle Nuevo trabajando para terminar el pago a esos agricultores y en la parte nuestra, turismo, específicamente para el primer picazo de la construcción de la carretera de Aguas Blancas, que claro, también aprovecharemos para conversar con el ministro de otro tema. Como turismo en cada rincón. Claro que sí, claro. Bien, Chi. Mira, hay lugares como, por ejemplo, Santiago, que no tiene playas, pero le saca partido a lo que tiene para ofrecerle a los turistas. Por ejemplo, aquí estamos hablando ahora del turismo de salud, porque hay un auge de un crecimiento de los centros de salud a nivel privado. Sabemos que Constanza se caracteriza por la agricultura. ¿Están ustedes pensando sacarle provecho a esta parte y vincularla al turismo? Claro que sí. De hecho, el agroturismo ha tenido un auge en los últimos años, porque antes Constanza era eminentemente agrícola, nuestro renglón económico principal es ese, pero eso también reviste una característica especial y bonita que llama la atención a quienes nos visitan, porque tú puedes venir hoy y regresar dentro de tres meses y el paisaje que tú vas a encontrar en el valle va a ser totalmente diferente dependiendo de los cultivos que estén en el momento, lo que siempre va a generar un atractivo para quienes nos visitan. En ese sentido, en el tema del agroturismo, tenemos dos actividades formales ya. Primero tenemos a Fresas Ariyama, con una experiencia de fresas increíble. Te reciben en el lugar, tienen el espacio muy lindo para hacerse fotos, te llevan al invernadero y te explican todo lo que refiere a la producción de las fresas y la experiencia es súper, súper linda. También tenemos otra experiencia que es el sucuparaíso de Magalis, que son las suculentas. Magalis comenzó coleccionando sus suculentas y tiene una colección de 3,000 especies únicas de suculentas. Yo me atrevería a decir que es una colección única en el país. Bien, Chi, no puedo dejar la oportunidad sin comprometerte públicamente a que nos diga qué día vamos a ver, a grabar para Por Aire, Mal y Tierra Televisión esos dos lugares. Pues yo sería feliz de recibirlos, Pedro, cualquier día que a ustedes les plazca. De verdad que siempre con muchísimo cariño los esperamos por aquí. Vamos a organizarlo después de Semana Santa. Perfecto, sí, por favor. Sí, sí, porque ahora deben estar. Y con la visita de mañana al señor presidente, me imagino que ahí están a millón. Sí, 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 bastante. Pero gracias a Dios. Ojalá que sigan visitándonos así. Bien, Chi, hemos aquí conversado ya sobre la guía que ustedes prepararon. Conocemos ya de otros lugares como Jarabacoa, que también ha querido hacer lo mismo. ¿Ha dado resultado? ¿Le ha sido de manera positiva la inversión hecha en esta revista? Claro que sí. Sí, ciertamente es un esfuerzo titánico poder haber tenido la guía de Constanza preparada. Pero ha valido la pena porque tanto para visitantes nacionales como internacionales, sobre todo los internacionales, que están acostumbrados a viajar con guías, ha sido de mucho provecho. Y el hecho también de tenerla en versión digital en nuestras redes del clúster, arroba clúster ecoturístico en Instagram, ahí en el perfil hay un enlace donde los guía hacia nuestra guía ecoturística de Constanza. Bien, Chi, hay un fenómeno que está afectándonos a nivel nacional y es el tema de la sequía. ¿Cómo ha tratado la sequía a Constanza? Constanza es bendito. Bueno, ciertamente somos la madre de las aguas. Es uno de nuestros apodos en Constanza. Pero no escapa al fenómeno que estamos viviendo de sequía extrema. Incluso la sequía también lo que ha provocado con los incendios que se están suscitando a nivel nacional. Pero ahí vamos. Nosotros hemos querido tener un acercamiento para ver cómo convocamos una mesa de agua con todos los actores claves que tienen que ver con ese aspecto, porque nos perjudica y nos impacta a todos. Bien, Chi, ¿cómo se ha ido, si se ha resuelto la situación? No entiendo el término, no recuerdo bien el término, de la delimitación del terreno, del terreno para la agricultura en la ciudad. ¿Cómo es el nombre? Lo olvidé. Sí, tenemos un inconveniente con el ordenamiento territorial en el municipio y específicamente además con una resolución del Ministerio del Medio Ambiente, la resolución número 005-2017, que establece los parámetros para el otorgamiento de autorizaciones ambientales para infraestructura en zonas de montaña. Entonces, ¿qué pasa con esta resolución? La resolución prohíbe la construcción a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, pero Constanza se encuentra a 1.100. El casco urbano nuestro se encuentra a 1.100 metros. Entonces, ¿qué estamos provocando con esta disposición? Estamos usando terreno de vocación agrícola para urbanizar y por consiguiente la agricultura se está desplazando a las montañas, lo que es más dañino para el medio ambiente que construir en esas heladeras. Bien, si nosotros estábamos durante el fin de semana para San José de las Matas, para un campo, y viendo la situación que tenemos, cómo están depredando nuestras montañas, porque no solo se trata de San José de las Matas, nosotros traíamos la idea de que el Estado mismo, el gobierno, no pudiera tener la iniciativa de hacer lo mismo que se hizo con el COVID, que fue un trabajo mancomunado en equipo para frenar el COVID, y que se haga lo mismo para proteger nuestros bosques, porque la verdad estamos ante una situación caótica. ¿Piensa bien, Chi, que debiéramos enfrascarlo en un trabajo a nivel nacional en defensa del medio ambiente? Sí, ciertamente el tema del medio ambiente debe de ser una política de Estado, porque no es tan solo el Ministerio del Medio Ambiente, ahí deben de incidir varios ministerios en ese tema, y no olvidarnos de la sociedad civil, porque nosotros como sociedad civil lo que queremos es el bienestar de todos, entonces no podemos dejar de lado que somos una isla, y cómo nos hace vulnerable el hecho de ser una isla en la parte medioambiental, entonces eso es algo que nosotros tenemos que cuidar, somos muy bendecidos, hay muchas islas que, por ejemplo, no producen sus alimentos, nosotros tenemos esa capacidad. El COVID, yo entiendo que demostró de qué estamos hechos nosotros, o sea, cuál es nuestro potencial y nuestro gran valor, y aquí nunca faltó alimento, porque es que nosotros tenemos el sistema, pero otras islas se vieron afectadas en garantizar la seguridad alimenticia por ese tema, entonces ahí están vinculados medio ambiente y agricultura, y no podemos dejar de lado eso. ¿Qué significa Constanza para el abatecimiento de los hoteles en este momento, en materia agrícola? Bueno, precisamente el COVID fue la gran prueba, porque ahí se vio la fragilidad, o sea, la importancia, porque vamos a enfocarlo de esa manera, la importancia del abastecimiento agrícola del país en esos momentos de cierre, tanto los hoteles en lugares de interés turístico, como en restaurantes a nivel nacional se abastecen de Constanza, entonces esa es la gran importancia que tiene nosotros poder garantizar ese flujo de producción que al final se traduce en seguridad alimentaria. Qué bien. Bien, Chi, ¿con qué población, si podemos llamarlo habitacional, con qué cantidad de habitaciones en este momento cuenta Constanza para recibir a los visitantes nacionales e internacionales? Bueno, tú sabes que nuestro destino es un destino personalizado, no es un destino de masas, no es como Punta Cana u otras localidades del país que tienen, son destinos de masas. En cuanto a habitaciones formales, pudiéramos hablar de mil, sin contar los Airbnb que ahora han tenido mucho desarrollo en el sector turístico, pero más que ver la cantidad, el tipo de turismo al que nosotros estamos enfocados, es un turismo familiar, personalizado, donde tú llegas a un negocio y tú conoces a los dueños del negocio, por ejemplo, o sea, eso no te lo dan otros destinos que te lo ofrece Constanza y consecuentemente su capacidad hotelera. Bien, Chi, ofrece Constanza también las oportunidades o facilidades para quienes vayan a pasar Semana Santa, puedan también hacer un turismo religioso al mismo tiempo. Claro que sí, de hecho, nosotros tenemos la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes con una serie de actividades programadas para la Semana Santa, incluyendo el Viernes Santo, que a las 7 de la noche siempre hacen una vigilia por el pueblo, vestidos de negro, con luces, para las personas religiosas es una actividad muy importante. También en los referentes a Semana Santa, la parte gastronómica, nuestra habichuela con dulce y el maíz con dulce, el sábado tenemos un festival de habichuelas con dulce y maíz con dulce que comienza a las 10 de la mañana. Yo no he comido maíz con dulce, pero me llama la atención. ¿Qué ha comido, amo? Pues claro que sí. Es el famoso chacá. Bien, sí, pero a Pedro vamos a tener que darle un baño de pueblo. Ay, sí, ay, sí, definitivamente. Porque el maíz con dulce se vende hasta en las esquinas de Santiago y hay una gente que lo hacen mejor que otro. Y para aquellos que les gustan, lo bueno es probar diferentes sazones para ver con cuál se queda. Yo voy para contras a eso, a comer maíz con dulce. Bien, finalmente, una invitación ya bien específica a aquella gente que va a salir y no sabe dónde, que todavía está a tiempo de preparar su bultito y coger para Constanza. Sí, claro, nosotros los estamos esperando aquí con el clima fresquito que tenemos, pero con las atenciones más cálidas que van a poder recibir. Constanza es una alfombra de colores impresionante, además de sus atractivos naturales importantes como el Salto de Aguas Blanca, el Parque Nacional Valle Nuevo, pasando por las experiencias agroturísticas y nuestra deliciosa gastronomía, porque aquí se come buenísimo y se come de todo. Pero antes de despedirme, yo quiero hacer la invitación y comprometerlos a ustedes, porque en julio tenemos el Festival de la Cosecha. Eso será del 13 al 16 de julio. Y es una actividad donde se expone todo lo bueno que tiene Constanza, todo el potencial que tiene Constanza. Y en esta ocasión lo vamos a dedicar a las colonias españolas y japonesas por sus aportes en el sector agrícola de Constanza. Ahí estaremos, Dios delante. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Bienchi, quien es la presidenta del clúster ecoturístico de Constanza, quien ha hablado con nosotros, nos ha ofrecido detalles interesantes y ha dejado la invitación abierta para que visitemos Constanza. Bienchi, las puertas de Por Aire, Mar y Tierra siempre, siempre estarán abiertas para ustedes. Muchas gracias. Encantadísima de escucharlo siempre.